La imaginación sociológica por Charles Wright Mills 41. 8. Usos de la historia 4. Los problemas de la psicología social e histórica son en muchos respectos los más intrigantes que podemos estudiar hoy. 5. Es en ese terreno donde ahora llegan a una incitante confluencia las principales tradiciones intelectuales de nuestros tiempos, y en realidad de la civilización occidental. 6. En ese terreno es donde la naturaleza de la naturaleza humana, la imagen genérica del hombre heredada de la Ilustración, ha sido puesta a discusión en nuestros días por el advenimiento de los gobiernos totalitarios, por el relativismo etnográfico, por el descubrimiento del gran potencial de irracionalidad que existe en el hombre, y por la rapidez misma con que hombres y mujeres pueden ser transformados históricamente. 7. Hemos llegado a ver que las biografías de hombres y de mujeres, los tipos de individuos en que se convierten diversamente, no pueden entenderse sin referencia a las estructuras históricas en que están organizados los ambientes de su vida diaria. 8. Las transformaciones históricas implican significaciones no sólo para los modos individuales de vida, sino para el carácter mismo, para los límites y las posibilidades del ser humano. 9. Comunidad forjadora de historia, el estado-nación dinámico es también la unidad dentro de la cual se seleccionan y se forman la diversidad de hombres y mujeres, y donde se liberan y se reprimen. 10. Es la unidad en que se hace el hombre. 11. Esta es una razón por la cual las luchas entre naciones y entre bloques de naciones son también luchas entre los tipos de seres humanos que finalmente prevalecerán en el Medio Oriente, en la India, en China y en los Estados Unidos. 12. Es por eso por lo que ahora están tan íntimamente relacionadas cultura y política, y por lo que es ahora tan necesaria la imaginación sociológica, y por lo que se la pide tanto. 13. Porque no podemos entender adecuadamente al hombre como una criatura biológica aislada, como un haz de reflejos o un conjunto de instintos, como un campo inteligible o como un sistema en y por sí mismo. 14. Además de cualquier otra cosa que pueda ser, el hombre es desde luego un actor social e histórico que debe ser entendido, si es que ha de entendérsele, en estrecha e intrincada interrelación con estructuras sociales e históricas. 15. Las controversias sobre las relaciones entre la psicología y las ciencias sociales no tienen fin. 16. Naturalmente, la mayor parte de ellas han sido intentos formales para integrar una diversidad de ideas sobre el individuo y el grupo. 17. Es indudable que todas son útiles, en cierto modo, a alguien. 17. Afortunadamente, en nuestro esfuerzo por formular aquí el alcance de la ciencia social, no tienen por qué interesarnos. 18. Aunque los psicólogos pueden definir su campo de trabajo, el economista, el sociólogo, el cultivador de la ciencia política, el antropólogo y el historiador, en sus estudios de la sociedad humana, tienen que atenderse a sus suposiciones sobre la naturaleza humana. 19. Esas suposiciones suelen caer ahora en la disciplina fronteriza de la psicología social. 20. El interés por este campo de estudios ha aumentado a causa de que la psicología, como la historia, es tan fundamental para trabajar en ciencias sociales que, hasta que los psicólogos no se dedicaron a los problemas implicados en él, los investigadores sociales tuvieron que ser sus propios psicólogos. 21. Los economistas, los más formalizados, con mucho, de los investigadores sociales, han llegado a saber que el antiguo hombre económico, hedonista y calculador, ya no puede ser considerado como fundamento psicológico de un estudio adecuado de las instituciones económicas. 22. Dentro de la antropología, ha surgido un fuerte interés por la personalidad y la cultura. 23. Dentro de la sociología, como de la psicología, la psicología social es ahora un campo de estudio muy trabajado. 24. En reacción contra estos acontecimientos intelectuales, algunos psicólogos han emprendido diversidad de trabajos sobre psicología social. 25. Otros han intentado, en variedad de modos, redefinir la psicología para retener un campo de estudio independiente de factores manifiestamente sociales. 26. Y otros han limitado sus actividades a trabajar sobre psicología humana. 27. No deseo examinar aquí las especialidades académicas que han surgido dentro de la psicología, campo actualmente muy roto y escindido, y mucho menos juzgarlas. 28. Hay un estilo de reflexión psicológica que no ha sido admitido explícitamente por psicólogos académicos, pero que no por eso ha dejado de ejercer influencia sobre ellos, lo mismo que sobre toda nuestra vida intelectual. 29. En psicoanálisis, y especialmente en la obra misma de Freud, el problema de la naturaleza de la naturaleza humana es enunciado en su sentido más amplio. 30. En suma, durante la última generación, los psicoanalistas menos rígidos y los influidos por ellos han dado dos pasos adelante. 31. La fisiología del organismo individual ha sido trascendida y empiezan a estudiarse los pequeños círculos familiares en que ocurren tan espantosos melodramas. 32. Puede decirse que Freud descubrió, desde un punto de vista inesperado, el médico, el análisis del individuo y de su vida parental. 33. La influencia de la familia sobre el individuo ya había sido advertida, naturalmente. 34. Lo nuevo fue que, como institución social, se convirtió, según la opinión de Freud, en factor intrínseco del carácter y del destino interiores del individuo. 35. Segundo, el elemento social se amplió grandemente bajo las lupas del psicoanálisis, en especial por lo que puede llamarse trabajo sociológico sobre el superego. 36. En los Estados Unidos, a la tradicional psicoanalítica sirvió otra que procede de fuentes totalmente diferentes y que tuvo su primer florecimiento en el behaviorismo o conductismo social de George H. Meade. 37. Pero después se produjo en ella una limitación o una vacilación. 37. El ambiente en pequeña escala de las relaciones interpersonales se ve ahora claramente, pero no se ve el amplio contexto en que esas relaciones mismas y, en consecuencia, el individuo mismo están situados. 38. Hay, desde luego, excepciones, particularmente Erich Fromm, que ha relacionado las instituciones económicas y religiosas, investigado sus significados para diferentes tipos de individuos. 39. Una razón del titubeo general es el limitado papel social del analista. 40. Su trabajo y sus perspectivas están profesionalmente vinculados al paciente individual. 41. Son limitados los problemas en que puede fácilmente tener conocimiento, dadas las especiales condiciones de su trabajo. 42. Infortunadamente, el psicoanálisis no se ha convertido en una parte firme e integrante de la investigación académica. 43. El siguiente paso adelante en psicoanálisis es hacer plenamente para otros sectores institucionales lo que Freud empezó a hacer tan magníficamente para las instituciones parentales de un tipo seleccionado. 44. Lo que es necesario es la idea de estructura social en cuanto compuesta de órdenes institucionales, cada uno de los cuales debemos estudiar psicológicamente como Freud estudió ciertas instituciones parentales. 45. En psiquiatría, la verdadera terapia de las relaciones interpersonales, ya hemos empezado a plantear cuestiones acerca de un punto fundamental, inquietante. 46. La tendencia a enraizar valores y normas en las supuestas necesidades del individuo per se. 47. Pero si la misma naturaleza del individuo no puede ser comprendida sin una estrecha referencia a la realidad social, tenemos que analizarlo en esa referencia. 49. Tal análisis comprende no solo la localización del individuo como entidad biográfica dentro de diversos medios interpersonales, sino la localización de esos medios dentro de las estructuras sociales de que forman parte. ¡Gracias!